Buenas tardes, soy Daniela Clape, fundadora y directora de Xpear. En Xpear inspiramos la formación médica. Xpear es la primera app tipo Netflix acreditada del mercado a nivel europeo. Somos internacionales y formamos al médico en un formato original que crea engagement a través de vídeos en formato microlearning. ¿De dónde viene Xpear? Xpear nace porque el médico necesita formarse de una forma fácil y accesible desde cualquier lugar. Tras hablar con muchos médicos, instituciones y gente del sector healthcare, la conclusión fue que teníamos que formar a los médicos de una forma novedosa, que sea muy fácil y accesible y que más fácil que formarse desde su móvil. Así creamos este formato app Mobile First porque tenemos al móvil en todos los lugares a todas las horas del día. Pero el médico no necesita solo formarse de una forma fácil. Necesita contenidos que sean de primera calidad. De ahí que somos acreditados. La app en sí es acreditada por la Unión Europea de Médicos Especialistas. El médico pide formaciones de su especialidad pero también pide formación sobre la revolución tecnológica, el lado del mundo de la salud digital y también pide skills, habilidades blandas y profesionales que no se les enseña a la Escuela de Medicina. Y todo este contenido lo proporcionamos en Xpear. ¿Qué nos hace únicos? Como lo dije somos la primera app acreditada por la Unión Europea de Médicos Especialistas. Eso hace que cualquier nuevo contenido que subimos en Xpear y que cumpla con los requisitos de la acreditación, instantáneamente tiene créditos de formación a ofrecer al médico que sigue el curso, sin tener que esperar meses o incluso años. Estos créditos de formación médica continúa, le sirve al profesional sanitario para subir escalones en su profesión, para acreditar que se forma de forma continuada y así demostrar sus conocimientos y en ciertos países es absolutamente obligatorio para renovar la licencia de medicina cada año. A parte de la acreditación entregamos los contenidos también de una forma muy novedosa. Los vídeos en Xpear no superan nunca los 15 minutos y el usuario lo puede tener en formato vídeo, audio y también en formato texto. Así lo puede mirar desde cualquier pantalla, en su ordenador, en su móvil, en su tablet y en la hora que mejor le conviene. Todo el contenido es bajo demanda, pero en septiembre también hemos iniciado un nuevo programa de live streaming. Somos también los primeros en ofrecer el in-app streaming. Desde la misma app de Xpear se puede visualizar en tiempo real un live webinar, enviar su pregunta en un formato HD y todo esto consiguiendo al final su acreditación. Y en pocos minutos el contenido ya está bajo demanda. En Xpear también tenemos un algoritmo de personalización del contenido. Por eso nos gusta decir que somos el Netflix de la formación médica. El médico entra a sus preferencias a parte de su especialidad, su país, su idioma y con esta preferencia pues el algoritmo va a entregar contenidos de una forma personalizada. En Xpear también ofrecemos acceso a los mejores líderes de opinión del mercado, los mejores profesores que van a dar clases one to one de forma personalizada al usuario y esto tampoco se ha visto en el sector. Ahora algunos hitos sobre la empresa. La fundamos en septiembre de 2019. Apenas tenemos dos años. Lanzamos la app en Apple y Google en marzo del 2020. Empezamos a facturar B2B con nuestros primeros sponsors de la industria farmacéutica en julio de 2020. Acabamos el año 2020 con 150.000 euros de facturación y un EBITDA positivo. Este año 2021 deberíamos de llegar al millón y también con un EBITDA positivo. Seguimos creciendo. Algunas de las compañías que ya han demostrado su confianza en Xpear, Abbots, Amgen, Philips, Isdin, entre otras. En total hay 26 clientes a día de hoy en Xpear y en 10 países. Todas grandes compañías de laboratorios farmacéuticos. ¿Qué hemos conseguido a nivel de contenidos? En Xpear hay 35 canales con temáticas específicas creadas en Xpear con más de 200 horas de cursos. Los retos para el futuro. Ser los líderes en Europa de la formación médica digital. Para ello vamos a contar en Xpear con los mejores profesores del mundo, los mejores líderes de opinión, mejores universidades y sociedades científicas que nos van a acompañar en este reto de la formación del siglo XXI. Xpear, la app que inspira la formación médica. Gracias. Gracias.